Wendy Guevara cumple el reto de vestirse como hombre y desata virales memes en redes sociales El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video La influencer prometió que cambiaría su vestimenta si era salvada de la eliminación en la casa de los famosos México Los hombres del Tine Infierno utilizaron prendas de mujeres No hay plazo que no se cumpla luego de que Poncho de Nigris y Wendy Guevara prometieran que juntos A Sergio Mayer, Emilio Osorio, Apio Quijano y Nicola Porcella se trasvestieran si eran salvados El Tine Infierno no ha cumplido su promesa La influencer le dio vida a Carmelo por un día Mientras que el resto de los integrantes sacaron su lado más femenino al usar vestuarios, falsas, tacones y mucho maquillaje Durante el lunes 17 de julio y rumbo a la recta final de la casa de los famosos reality show La casa de los famosos México, las estrellas no solo se atrevieron a cumplir la propuesta Sino que también realizaron una coreografía a cargo de Sergio Mayer y Apio Quijano El ritmo de una de las canciones pop en español más emblemáticas del siglo pasado Claridad del grupo menudo Wendy, gracias a su carisma, divertidas frases y la comedia que la caracterizan Se convirtió en la protagonista de cientos de memes virales Internautas no dudaron en realizar cientos de ediciones al cómico momento Pues luego de que entre ellos llamaran a la integrante de las perdidas Un hombre muy feo Y por supuesto los memes no podían faltar Con divertidas reacciones y comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video Hasta pronto ¡Gracias!